Música Hace 18 años, un empresario visionario, forjado en el mundo de la hotelería y el turismo, entendió la creciente necesidad de profesionales en gastronomía, ese arte que despierta nuestras pasiones más profundas. Inspirado por el potencial de nuestra región y motivado por el anhelo de dejar una huella que trascienda fronteras, decidió apostar por un sueño. Crear una escuela que no solo forme profesionales técnicos en gastronomía, sino que genere talentos capaces de conquistar los paladares más exigentes del mundo. Nunca olvidemos, como el nombre de la institución, que tenemos la gran oportunidad y el desafío de alcanzar la cumbre. Esta fiesta está preparada con especial cariño para todos y cada uno de ustedes. Y a través de ustedes, nuestro merecido reconocimiento a sus familias. ¡Feliz 18 aniversario, Escuela Cumbre! Definitivamente vale la pena estar en esta institución, porque hay alma, vida y corazón. No vamos a ir más allá. Simplemente vamos a brindar por una institución que vale la pena, porque tenemos no solamente profesionales, en todas las áreas. Chicos, salud, por cumbre, happy birthday to you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.